Mi amor, hoy abriré las puertas de mi corazón Para toda la banda, el Cereo Rumba 97 de parte del DJ Cry Esa noche, yo gozamos Este tema lo voy a dedicar para Lady con mucho amor Es el tema que nos dedicó la tumba el día jueves Escucha lo que dice, una cumbia de Argentina ¿Te acuerdas, Roperito? Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entre el sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé Lo comprobé por ti, mujer Y encontraré fe Van el periquín Y tú a mi lado sonreirás Pero mi vida cambiarás, no ves que Hoy abriré las puertas de mi corazón Así se llama esta noche Como en un sueño vivirá Una cumbia de Argentina Cuando tú me darás Contigo vida yo seré Un hombre sincero Escucha Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 amor Por ti me muero Oh Solo pido que me creas Hazlo por ti Hazlo por ti Hazlo por ti Digo que nos queda Dime que sí Sí Una cumbia de Argentina No pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por ti Por el tiempo que nos queda Dime que sí Sí Bueno ¡Dame! ¡Ay, ay, ay! Tan solo penas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo tú no estás presente Te pido quiero recorrer El mundo entero y demostrar Que nada vale si no hay Esa ternura y esa bondad Hoy abriré las puertas de mi corazón Y tú entrarás como entra el sol por la ventana ¡Se llama! Hoy te abriré Lo comprobé por ti ¡Ay! Las puertas de mi corazón ¡Sí, señor! Eternamente Amor, 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 amor Así lo quiero Amor, 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 amor Por ti me muero ¡Oh! ¡Escucha! Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por mí Por el tiempo que nos queda Dime que sí ¡Sí! Se llama Las puertas de mi corazón Amor, amor, amor Así lo quiero ¡Una cumbia! De Argentina De Argentina Amor, amor, amor Por ti me muero ¡Oh! ¡Escucha! Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Lo que nos queda Dime que sí ¡Sí! Para el periquín ¡Sí! Hoy viene de Satan ¡Ay! ¡Qué rica cumbia! Sí señor De Argentina Para la gente Que venimos hoy Se creen que nosotros De verdad queremos ¡Avan!